Saludos para mi primo, Víctor Pánfilo y Luicio González. No me digas adiós pronto, porque yo ya sé que te vas a marchar, pero es que yo no lo sé que te vas a ir. Antes de partir, escúchame a mí, no me digas adiós, amor, tan pronto, porque me duele. Dentro de mi ser, saber que te vas de mí. No me digas adiós, amor, tan pronto. Por favor, por favor, no te vayas. Te siento morir, saber que te das de mí. Saludos para mi primo Vicente Perea y para Felipe Adolfo. No te vayas de mí. Recuérdalo, lo que platicamos entre tú y yo una vez. No te vayas de mí. No te vayas de mí. Recuérdalo, yo te quiero tanto, pero si ya te vas. No me digas adiós, amor, tan pronto, porque me duele. No te vayas de mí. 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 Yo siento morir, saber que te das amor. Amor Amor